Bueno, continuamos en esta cobertura total, en este día donde se impone la democracia de los dominicanos y dominicanas, elecciones municipales 2020. En estos momentos me encuentro en compañía del señor Martín Ortega, quien es el presidente de la Junta Municipal Electoral en San Francisco de Macorís. Martín, bienvenido a nuestra cadena Telenor, elecciones municipales 2020. Muy bien, muy bien. Todo se está desarrollando con normalidad. Hay una buena concurrencia. Estamos visitando los diferentes colegios electorales, los recintos, con el fin de percatarnos personalmente de cómo están sucediendo los hechos. Hasta ahora no tenemos quejas de ningún modo, de ninguna clase. ¿Cuáles son las expectativas, Martín? En qué tiempo más o menos, ¿verdad? Se decía que con el voto automatizado, que bueno, lamentablemente fracasó, los resultados iban a ser un poco más ágiles. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy en torno a este voto manual? Bueno, lo que sabemos es que a eso de las cinco se estarán cerrando los colegios, después vendrá el escrutinio, pero no sabemos de ahí para adelante cuándo tendremos los resultados finales. Se sospecha que lo más rápido posible que se pueda, pero no tengo idea de cuándo serán los últimos resultados. En algunos casos, en algunos colegios electorales, se estuvo denunciando tempranito que el proceso se dilató un poquito. ¿Qué sucedió ahí? No creo que se haya dilatado tanto. Tal vez faltó algún delegado o algo, pero se acoplaron en poco tiempo. ¿Qué podemos decirle a esos ciudadanos que en el día de hoy puedan, verdad, acercarse a los colegios electorales a ejercer el voto? Que lo hagan positivamente, que acudan a las diferentes mesas a votar, que lo hagan con entusiasmo y con orden y todo transcurrirá bien, para bien del país. Bueno, muchísimas gracias Martín Ortega, presidente de la Junta Municipal aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes escucharon el trabajo de supervisión que están realizando con otros miembros de la Junta Municipal Electoral. Se han estado desplegando por los diversos colegios electorales en esta mañana de hoy para supervisar, percatarse de que todo transcurra en calma en estas elecciones municipales 2020. Cobertura total. Estado por el momento, regreso con ustedes. Vladimir Paula desde el Hospital San Vicente de Paul y parece que a la gente de la Junta habrá que regalarle abaco para que cuente los votos. Para que cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.